Pues buenas caballeros, vídeo rápido también para recordaros o avisaros, que igual algunos no lo sabéis, que podéis haceros con Europa Universalis 4 gratis, ¿vale? Es decir, está gratis durante unos días hasta el día 7, una semanita o algo así, en la Epic Store, entonces lo podéis pillar y lo guardáis para siempre, ¿vale? En plan, os lo quedáis para siempre. Y bueno, hay cositas interesantes con esto, en principio han lanzado recientemente un parche del EU4, con el cual os permite jugar en multijugador con jugadores de Steam, con jugadores de el modo este de... Bueno, solo de Steam, perdón, jugadores de Steam y jugadores de Game Pass, ¿vale? Es el lanzador de Nakamura, a ver si os lo puedo enseñar. A ver, cuando abrís desde el Europa Universalis 4, ¿vale? Os da la opción del Nakama Crossplay Multiplayer, ¿vale? Este Nakama Crossplay Multiplayer, chicos, es lo que os permite jugar con jugadores de la Epic Game Store y con jugadores de este, ¿vale? De este otro, de Steam, ¿no? Y de la Epic y de lo de Microsoft y todo eso. Entonces eso, tenéis aquí el EU4 gratis y aparte, chicos, bueno, no está el pase de DLCs, ¿vale? No está el pase este de 5€ de Steam que lo pagáis y... El pase de Steam que lo pagáis y tenéis acceso a todos los DLCs. Pero creo que hay noticias interesantes en la Epic Store, ¿vale? En primer lugar, hay 3 DLCs gratuitos. Creo que los dieron gratuitos. Están gratuitos también en su momento o algo en el Europa Universalis 4. Entonces, estos los ponéis de precio más bajo, ¿vale? Y tenéis 3 DLCs gratuitos. El de Chons of Julieta son como canciones de Navidad. Y estos son, pues, DLCs de modelos de unidades para el... Para... Sobre todo para la época de la guerra de religión, ¿vale? Cuando se pega a los protestantes y con los católicos. Pues está interesante, en plan, pillaros esos 3 DLCs que yo qué sé, son gratis, ¿sabes? Y luego, tío, han bajado el precio los DLCs, tío. Han bajado el precio, pero no solo el precio absoluto, sino que encima están de oferta. Entonces, creo que si alguien no ha tenido nunca el EU4, puede ser muy buena opción optar a comprar algunos DLCs por aquí. Fijaros, porque el DLC que cuesta va a 5€, que era el Respublica, ahora cuesta 4€ y de oferta son 2. Y yo creo que el Otocho viene aquí abajo, ¿vale? Hay DLCs, ¿vale? Si no me equivoco, como el Common Sense, el dorado. Que han bajado el precio total de 20€ a 12€. Y de oferta están al 50%, están a 6. Y luego los caros, caros, los más recientes, de 20€ los han bajado a 16. Y estando a mitad de precio, están a 8. Rollo, están súper de puta madre de precio, chicos. Están muy, muy, muy de puta madre de precio. Que aquí entiendo que no todo el mundo se puede permitir los DLCs y tal. De hecho, lo que me habéis dicho es que no hay precios regionales en la Epic Store. Rollo, estos son como precios muy buenos para Europa, pero por lo visto, para Latinoamérica, como que no están tan bien estos precios. Pero, coño, os recomiendo echarle un vistazo, sobre todo si no tenéis el EU4. Pues, pillarlo gratis, pillar estos DLCs y quizá optar algunos. Entonces, si me preguntáis a mí qué DLCs tenemos que comprar, tracks, qué DLCs comprar. A ver, son los siguientes, bajo mi punto de vista, ¿vale? Son los siguientes. El Rides of Man, yo creo que es de los más recomendados del juego, tío. Trae muchas mecánicas y muchos DLCs y muchas opciones recomendables. Sobre todo Art of War. Yo diría que Art of War es uno que os tenéis que hacer con él sí o sí. En plan, pase lo que pase, os tenéis que intentar hacer con él. Después yo os iría recomendando el Mare Nostrum. Common Sense, probablemente. Y poco más. Es que el resto ya son como muy circunstanciales, tío. Luego ya, según un poco os vayáis viendo. El World of Nations está muy barato. También el World of Nations creo que en su momento costó 15 euros o algo así. Y está a 4 euros. Para eso pillaroslo también. Lo he también cuidado porque hay muchos DLCs cosméticos, ¿vale? Todos estos que ponen Content Pack son DLCs cosméticos. Solo te aportan unidades, música y cosas así. Y luego ya irás haciendo con un DLCs más pequeñitos, ¿vale? Yo creo que los que menos recomendarías a día de hoy serían el Conquest of Paradise. Probablemente Respublica es de los que menos sirven también. Y así importantes, pues luego tendréis también el Mantid of Heaven. Tendréis el Leviatán. Y ya para el final dejaría el Cry of the Defamation. Dejaría Dharma. Dejaría Emperor. Emperor es bastante pocho también. El Dorado también lo dejaría muy para el final. Zirrom también lo dejaría bastante para el final. Rule Britannia también. Golden Century está bastante bien, tío. Realmente. Y más si lo pillas bien de precio. No sé cuánto está. Pero Golden Century, a lo tonto, está bastante, bastante bien. ¿Vale? Te trae mecánicas bastante chulas. Y te habilita como partidas más divertidas en el norte de África y en la Península Ibérica. Y por 4€, pues yo qué sé, ¿sabes? Entonces, no sé. Os recomiendo echarle un vistazo. Están muy bien de precio los DLCs, chicos. En plan, yo creo que es cuando mejor han estado el precio. Y bueno, aquí da para pensar, ¿no? Porque han bajado el precio en la Epic Store. Porque en Steam siguen valiendo lo mismo. Porque han bajado el precio aquí. Yo supongo que es simplemente por competir. O les ha pagado pasta a la Epic para que lo pongan más barato todo. No quiero entrar a especular. Porque ya estuvimos especulando ayer largo y tendido en el directo. Entonces, tampoco quiero retroalimentar. Pero simplemente quiero informaros de eso. De que están de oferta en la Epic Store. Que os lo pilléis si no lo tenéis. Yo no soy muy partidario de la Epic Store. Creo que hay mods, ¿vale? En la Epic Store. Pero creo que no hay logros. O al revés, había logros pero no había mods. Que sepáis eso. Que podéis jugar con vuestros amigos. Que estéis tranquilos por eso. Y nada. Que lo disfrutéis, chicos. Cuidado también que hay algunos DLCs que son libros. Este, por ejemplo, son libros. Este no os lo compréis. Salvo que os interese leer. Y esas cosas. Y poco más, chicos. Disfrutadlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.